Una primera reunión de coordinación para buscar puntos en común entre las empresas privadas y el Ministerio de Seguridad, en este caso Capella de la Federación Económica, con sus asociados se pudiesen integrar al sistema de emergencia 911 a través de la puesta en funcionamiento de un botón antipánico y de las cámaras de seguridad que ellos poseen en cada uno de sus lugares. Fue una reunión positiva, nos plantearon la idea que tienen desde el Ministerio de Seguridad. Tenemos que hacer un relevamiento de los sistemas de seguridad que tienen cada estación de servicio y ver cómo se podría integrar esto al sistema que tiene el Ministerio de Monitoreo. En la Federación Económica somos más de 56 cámaras, tenemos más de 21.000 pymes afiliadas. Yo sé que el Ministro y su equipo tratan de buscar lo mejor para Tucumán y nosotros desde nuestra parte también queremos que todos estos problemas que se nos presentan se solucionen. Hay reuniones técnicas que se tienen que llevar a cabo para ver la factibilidad en lo que respecta a conexión, a banda ancha en lo que respecta a Internet, pero el diálogo, la temática de lo que se quiere afrontar ha sido muy bien recibida por estas dos instituciones, así que estamos esperanzados en que podemos avanzar en la conexión con el sistema de emergencia. ¡Suscríbete al canal!